El cariño, el calor, el seguimiento que hemos tenido desde que apenas nos bajamos del avión con la gente y los que nos han conocido en el camino, ha sido muy bonito. De verdad que estamos muy contentos por la acogida, por convertirnos en parte de sus pretextos para celebrar, para estar en familia, para unirse, para los fines de semana la gente pasar, bailar. Sesión de Tardomán se ha convertido en uno de los pretextos favoritos para la gente reunirse en familia. Así que yo estoy más que honrado y contento de estar aquí por primera vez y compartir con este caballero que nos conocimos aquí y hemos hablado de muchísimas cosas, así que tienen que ver su espectáculo. La primera vez que estoy acá en Ecuador, porque estoy acá en Guayaquil, obviamente, y créanme que ha sido un placer, un honor tremendo, no solamente estar en esta tierra junto a ustedes, sino que conocer su gastronomía, un poco más también de ustedes como su tierra, ¿verdad? Y conocerlo personalmente. Un honor tremendo poder abrir el concierto de este tremendo artista que tengo aquí en mi costado. Para mí es un verdadero honor poder cantar antes que él. Espero que la gente no se me aburra y no me digan, ya basta Ricky, por favor, que dejo a Norberto. No, pero sí, estoy muy contento y para mí es un verdadero honor. Gracias nuevamente a Dios y gracias a ustedes por estar acá. Gracias. Me sobra juventud, me muero por vivir, pero me faltas tú, tengo todo excepto a ti y novedad en tu cuerpo. Tú, tú me has hecho porque sí, seguir las cuellas de tu olor, loco por tu amor. Te han dicho de mí que soy como el río.